Bueno bienvenidos al sims 2, les voy a mostrar como seducir a la sirvienda, vamos a darle propina Si me quedo bien, te es para tu que? Que ahora dame bola? Si muy bien muy bien ¡Linda dosa! ¡Sí! ¡Propina! ¡Mmm! ¡Coco beba! ¡Todo se vino Tati! ¡Tú! ¡Tú! ¡Puta! ¡Oh! ¡Crap Noter! ¡Ah! ¡Mola te forjís! ¡No! ¡Quieto ya! ¡Palmada en el trasero! ¡Propina! ¡Palmada en el trasero! ¡Propin! ¡Luta néfa! ¡Luta néfa! ¡Tatatatata! ¡Uh! Y ahora lo mejor de todo es ir al piso de arriba Nos relajamos Le decimos a la sirvienta que venga ¡Ah! Pero ahora no se puede. ¡Ah! ¡Tatata! No se vaya. Entonces les decimos que se una Uy listo, tenemos una sirvienta Me gusta acucharse de verdad Vamos a adelantar Y esta como espada se va después, ahí está Y está contenta, está feliz Vamos a llamar a otra, y esta es la vida sexual del tipo este Vamos a llamar Llamarla Ahí está Vamos a llevar la vuelta a la sirvienta No, pero no te vayas, no te vayas Vamos a ver, soy su idiota Y de vuelta vamos a relajarnos Y esta va a venir acá Ahí está Y de vuelta vamos a ataca, ataca, ataca Se quedó a dormir en mi casa Vamos a charla Esperemos que se vaya de vuelta O se levante Una de dos A ver si podemos hacer una tercera vez Before time Hola cagar dice Hola cagar dice Hola cagar dice Eh... Dale, vamos, vamos de vuelta No te vayas, no te vayas Queda acá No me está Ya está, ven acá No, no bajes vos Tipo forro Agua Agua Queda ahí No, no bajes Allá te la boca Allá te la boca Ya vas a comer Sexo Eh... Pero... No te vayas a dormir Pero qué tipo Dale, levántate Levántate, levántate Vamos por una tercera vez No No, ya te la boca Allá te la boca Allá te la boca Allá te la boca Listo Ay... Vamos a la tercera vez Eh... Ahí está Y ahora sí Se fue a su casa Bueno, esto fue todo Espero que les haya gustado Y... Uh... No entiendo qué pasa Por qué el tipo se muere Si tiene muchas veces sexo Parece No sé No sé No sé No sé No sé Me mató el personaje Y ahora Me quedé sola Eeeh... Eso fue todo Cómo matar A tus sims En un sexo Chau